...en este primero de mayo, jornada mundial histórica del Movimiento Río Mundial, expresando el grupo de los otros que están peleando contra la paz social. Muchísimas gracias de parte de las madres Neuquén y Alto Valle por haber salido hoy, primero de mayo, que es el día que corresponde hacer el reclamo en las calles. Porque lo que se defiende aquí, el hospital público, la educación, el trabajo, lo vamos a seguir defendiendo, aunque muchos compañeros que debían de estar aquí no están. Tienen que estar. La unidad, como dicen los compañeros de Salernón, los que no vienen, se joden. Los padres de la plaza, el pueblo las abraza. Y estar acá tampoco es cualquier cosa. Estar frente al hospital, a la salud, a esa salud, como dicen otras compañeras, que también son nuestras compañeras, si no hay salud mental no hay salud. Bueno, todo eso es lo que acá se defiende y estamos acá principalmente. Pero no porque lo otro no sea importante. El trabajo, la escuela, la educación, la justicia, todo eso. Bueno, este día nos reunimos y seguro que nos va a ver muchas otras veces más. Y así estaremos juntos diciendo que la vida siempre no se rinde. Nosotros no nos vamos a rendir. Y creo que detrás nuestro para eso hemos sembrado. Y creemos que ha caído en tierra fértil y estas marchas no tendrán fin. Feliz día del trabajo para todos, compañeros. Y agradecerle a todas las fuerzas políticas presentes y sociales y sindicales que hayamos concibido en la necesidad, no de festejar, de levantar bien altas las banderas de la clase trabajadora que en el almanaque no se corre. El almanaque es hoy. Y era hoy cuando tenían que estar todas las centrales obreras aquí discutiendo cara a cara con los trabajadores, compañeros. No era el viernes, era hoy. Nosotros sabemos contra quién estamos peleando. Y sabemos a dónde nos quiere llevar. Y la manera, compañeros, de ganar esta pelea es sin duda consolidar la unidad hacia adentro y hacia afuera con toda la fuerza, políticas y sindicales que estén dispuestos a no firmar ninguna paz social, compañeros. A los trabajadores de la educación y a los trabajadores de la salud no nos une solamente el hecho de que tenemos guardapolvos. Nos unen también las necesidades salariales, las necesidades de recomposición salarial. Y es por eso que venimos dando también la pelea. Y esta semana vamos a tener asambleas y plenarios, compañeros. Y tenemos medidas votadas para el miércoles. Y vamos a estar todos de conjunto en la calle peleando por lo que tenemos que pelear. Salario, condiciones laborales e institutos de seguridad social en el sentido de su defensa. Compañeros, para este gobierno nunca va a ser el momento. El momento no es del gobierno. El momento es nuestro y el momento lo tenemos que construir. Y lo vamos a construir con un plan de acción concreto, compañeros. Todos juntos en la calle, con paro, con un plan de lucha. Así vamos a lograr el triunfo de la clase trabajadora. Nada más, compañeros. Organización y lucha. El día de los trabajadores de Coca-Cola nos encuentran peleando por nuestro puesto de laburo. El viernes pasado no nos dejaron ingresar a un grupo de compañeros. Que somos los que nos venimos organizando para resistir los ataques que viene dando la empresa. Que hace ya dos meses obligó a los compañeros, junto con la complicidad del Sutiaga y la Federación de Aguas Gaseosas del país. A firmar un despido encubierto. Porque fue así. Es donde obligaron a los compañeros, bajo amenaza, de cobrar, de darle la mitad de la indemnización. Donde los obligaron a firmar. Y bueno, después de esos 130 despidos en la planta de producción acá en Neuquén. Empezaron a atacar el depósito. Donde nosotros ya veníamos organizando y peleamos y rechazamos esos despidos que habían hecho. Y bueno, el gobierno de Zapag en febrero y el año pasado se presentó a la empresa. Se sacó fotos con los compañeros ahí en la línea de producción, adentro de los depósitos, por todos lados. Cuando estaba en campaña. Y dijo que esa planta no se iba a cerrar. Y que si se cerraba la provincia se iba a hacer cargo. Bueno, ante eso hoy le queremos hacer cargo al gobernador. Que se haga cargo de las palabras que dijo. Porque las trabajadoras de Coca-Cola no vivimos de promesa, de campaña ni nada. Nosotros vivimos nuestro trabajo y queremos seguir con trabajo. Así que le estamos despidiendo de eso y la colaboración de todas las organizaciones. Y de todos los trabajadores para seguir esta lucha. Así que bueno, muchas gracias. Desde la CGT hemos visto como le cambian el lugar, la fecha del calendario para dar el apoyo a un gobierno que es el que nos ha explotado y nos viene explotando desde hace muchos años. Es el que prepara las patotas dentro de la burocracia de la CGT que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreira. Es el que le disfraza las patotas para reprimir a los compañeros estatales de Santa Cruz. Es el que nos persigue y nos criminaliza todos los días. Donde los gobiernos provinciales llevan la misma política adelante. Basta ver acá en Neuquén. Más de 400 compañeros solamente en la provincia judicializados. A nivel nacional hay compañeros presos políticos como el compañero Roberto Martino. La verdad que esta marcha fortalece mucho más. Y terminar en un espacio como el hospital regional acá en Neuquén es todo un emblema. El trabajo se siente dando respuesta. Diez años llevamos en Sanón. Dos años lleva ese proyecto que el mismo gobierno provincial llevó a la legislatura e hizo votar. Y no está terminado. Tres gestiones obreras tenemos dentro del sindicato. Porque hoy como bien decían los compañeros, los empresarios se enriquecen. Con los créditos del Estado. Con el dinero de todos nosotros. Con el esfuerzo de los trabajadores. Y después se mandan a mudar. La verdad compañeros, hoy estamos atravesando un año electoral. Pero cada uno, como decía Juego en Juego, los trabajadores. La verdad nosotros queremos saludar la unidad de la izquierda. Que ha sido el sector que históricamente, desde hace diez años, nos venimos identificando. Con nuestras diferencias, con nuestras discusiones. Pero la verdad, lo que se ha construido, lo saludamos enormemente. Porque es una clara alternativa a nuestra clase. Que representa nuestros propios intereses. Y que le ha dado lugar. Y que le ha dado lugar a todos esos trabajadores que son oprimidos. Que son perseguidos. Que son explotados. Y acá en Neuquén, desde la agrupación Marrón. Que dirigimos el sindicato de hace diez años. Hemos dado un paso adelante. ¿Para qué compañeros? Para hacer lo que hacemos todos los días. Pero para tener nuestra boya adentro. Y denunciar que las familias se mueren en la toma. Porque no hay planes de obras públicas. Porque el sistema de salud está en crisis. Porque nos quieren privatizar la educación. En defensa del instituto. Entonces compañeros, está muy bien haber ido el 29 a la marcha acá en Neuquén. Y haber arrancado ese primer pasito. Haber arrancado ese paro para el miércoles. Pero acá hay que imponerle, tanto a la CTA como a la CGT. Que abandona a los compañeros de la Coca-Cola. Un plan de lucha. El miércoles es un primer paso. Pero necesitamos un plan de lucha que tenga continuidad del tiempo. Y arrancar todas nuestras reivindicaciones, compañeros. Y no vamos a arrancar solamente con la organización y la pelea en las calles, compañeros. Nada más. El adoquín de los asesinatos de nuestros compañeros. Cuelga sobre el cuello de un gobierno que se dice nacional y popular. Pero que no puede soportar la realidad de que existe en la mesa de manera desnuda. La convivencia de un gobierno, de la patota sindical y de la policía. La oposición ni siquiera ha balbuceado un apoyo a esas luchas. Una definición concreta para que vayan presos todos los asesinos. Y como los que estamos en organizaciones revolucionarias y de la izquierda, no vamos a decir, ni nos vamos a definir por el rumbo que hay que tomar. Porque luchamos todos los días y después los trabajadores que luchan van a terminar votando a sus verdugos. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores tiene un enorme desafío. Que es desmantelar todas estas ilusiones. Por eso, compañeros, llamamos a que con esta lucha que han planteado los compañeros que me precedieron, tomemos en nuestras manos una herramienta política para que en el terreno electoral nos terminemos rezongando en el fondo. No somos abstencionistas políticos. Defendemos la causa de los trabajadores y con el Frente de Izquierda y los Trabajadores llamamos a todos a sumarse también a esta batalla política. Muchas gracias. En el PTS queremos saludar la heroica lucha que están llevando adelante los trabajadores de la salud, peleando contra lo que quiere implementar el gobierno de esa par, que es la PAN social, dejando las demandas incumplidas como la salud, la educación o la falta de vivienda. También queremos saludar la lucha de los pueblos originarios, tanto en el país como fuera del país, como en la comunidad COM. Queremos saludar la lucha de los trabajadores y el pueblo de Libia contra Gaddafi y la intervención imperialista. Queremos saludar la lucha del pueblo sirio y del pueblo egipto que pelea contra sus gobiernos. Es decir, queremos saludar la enorme lucha que están llevando adelante la clase obrera internacional, nuestra clase. El gobierno de Cristina Kirchner viene persiguiendo con complicidad de la burocracia sindical, despidiendo a trabajadores, a delegados que se organizan. Tenemos más de 5.000 compañeros y compañeras procesados en todo el país. Tenemos al compañero Roberto Martino preso todavía. Tenemos más de 400 compañeros procesados en Neuquén, 200 son de los compañeros mapuches, 200 son trabajadores estatales, trabajadores de la educación como Nancy Mumbayes de Artén Centenario, como los compañeros ceramistas donde su dirigente es histórico como Raúl Godoy y Alejandro López también están con proceso, o como la compañera Natalia Armazada que es abogada del Centro Profesionales por los Derechos Humanos, también tiene causa. La burocracia de Moyano viene planteando que los trabajadores y las trabajadores tenemos que hacer política mientras pelea cargo en la lista del PJ. Y acá, casualmente, el primer diputado que lleva el PJ es el Secretario General de la CGT, Sergio Rodríguez, conocido por todos nosotros, conocido por los trabajadores de la educación, que fue el que pidió, por ejemplo, en el 2007, que se desalojaron las rutas, que es el que pidió la defensa de la propiedad privada contra los trabajadores de Sanón, que es el que no defendió ni defiende el desmantelamiento y el cierre y el despido de los trabajadores de Coca-Cola. Esos son los que nos dicen que hoy quieren hacer política. Y supuestamente esa política que hacen de los trabajadores. Lo que están haciendo es política patronal. Entonces, compañeros, me parece que este es el debate que también tenemos que dar y desde acá que hemos conformado desde el PTS, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, el Frente de Trabajadores y la Izquierda para hacer una opción en estas próximas elecciones, con la particularidad que acá en Neuquén tiene un condimento especial que los trabajadores eranistas de la agrupación Marrón, dieron un paso al frente, dieron un paso al frente y se juntaron con la izquierda para decirle al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras que hay que hacer política independiente de toda variante patronal. Así que nosotros apostamos que este frente sea una herramienta de lucha, sea tomada por el conjunto de los trabajadores y los estudiantes, como también poner en debate y de discusión de qué organización necesitamos para terminar con este sistema de explotación de miseria que es el sistema capitalista. Porque los trabajadores de la salud son en este momento el punto más álgido de la lucha de la provincia y están con su lucha poniendo en vilo a un gobierno que nunca dio respuestas a los problemas que tenemos los trabajadores. Y estamos acá, decía y vuelvo a repetir, porque si ganan los trabajadores de la salud, ganamos todos los trabajadores, no sólo de la provincia, sino del país y del mundo. Y le decimos a esas centrales sindicales que tengan mucho cuidado, porque los trabajadores miramos y aprendemos de las experiencias de otros. Y Santa Cruz nos ha demostrado, los petroleros, que rechazaron un aumento de 25.000 pesos, un aumento que nosotros no cobramos ni en dos años de trabajo. Y lo han rechazado y han destituido a su secretario general en una lucha que le dice justamente a esta burocracia sindical que los trabajadores queremos seguir avanzando y que si ellos terminan siendo un escollo en nuestro camino, será con la cabeza de ellos que iremos a pelear por nuestros derechos. ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la lucha de los trabajadores de salud! ¡Viva la lucha de los trabajadores del mundo! ¡Fuerza compañeros!